A mis 29 años cometí un error, del cual me arrepiento hasta el día de hoy. Un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública. Con estas palabras, el marido de Gretel Valdés, Leo Clerc, admitía algunos de los cargos por los que ha sido acusado recientemente por parte de algunos medios en México, donde aseguraban que había sido sentenciado a 18 meses de cárcel por supuesto fraude de un millón y medio de dólares, aunque desmintió que se encuentra en estos momentos en prisión, algo que ya comentó el exesposo de Gretel, Pato Borghetti, en el programa que conduce en México, Venga la Alegría. Ayer hablé con Gretel, ella está un poco afectada obviamente por cómo se dio la información, pero tranquila, sí existe una situación que él está resolviendo, él no está en la cárcel y te lo puedo confirmar porque ayer habló conmigo. Quizá por ese motivo, Leo menciona a Pato en su comunicado y también al hijo que tuvo con Gretel, Santino. Aquí hago una pausa para disculparme con él y con su papá, jamás quise que esto sucediera. Pero si Leo no está preso, ¿por qué lleva más de un mes sin regresar a México? En efecto, me encuentro en Suiza extrañando mucho a mi esposa. Estoy en casa cuidando a mi madre y en compañía de mis familiares. Estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí. Entre la enfermedad de mi madre y al no tener cerca a mi esposa, el tiempo transcurre más lento. Y aunque el modelo no dio demasiados detalles del origen de sus problemas con la justicia, admite que Gretel conocía su situación. Cuando supe que era ella la mujer de mi vida, hablé con la verdad sobre mi error, porque hacerlo era parte de mi nueva etapa de vida. Por último, el modelo explica por qué no hay documentos legales que prueben su culpabilidad. En Suiza existe la presunción de identidad, por eso mi nombre no aparece en los artículos. La prensa por ley no puede publicarlos, aunque ingresen a las audiencias públicas en México. Mi segunda patria. No quiero hacer suposiciones. Soy yo y la historia es esta. Por ahora, también un like sería chévere.